Vámonos con el regional. Que este sí que está... Escándalo Barahona mancha a la policía. Once agentes de la policía en Barahona se repartieron cargamento de droga. Se involucra a hija de jefe de asuntos internos de la policía en secuestro de cabo por droga. Suspenden al director de asuntos internos. Eso es parte, parte. Es un breve resumen de todo lo que se ha destacado. Cuando eso aconteció, el actual jefe de la policía era el jefe de la regional de Barahona. El que comandaba, sí. Ahora el tipo mandó varios memorándum pidiendo que se investigaran a X policía. Incluso los que hoy están sometidos. Esa es una muestra clara de que la policía indudablemente como cuerpo ha sido perforado por la delincuencia. Él decía, ¿cuántas toneladas? Fue una que, qué sé yo, cuántos kilos. Cuatrocientos y pico de kilos de cocaína. El policía ese que secuestran le dieron diez kilos y lo vendió por dos millones de pesos. Y lo secuestraron porque se creía que él tenía los cuatrocientos y pico. Y lo secuestraron para que él diera siete millones de los cuatro que... O sea, los ladrones de la policía lo que di en el tumbe se comenzan a matar entre ellos por la repartidera de lo que le tocaba. Entonces, ese es un vivo ejemplo, un vivo ejemplo. ¿Y qué tráfico de drogas se va a combatir en las costas del sur? Cuando es la principal dotación se entiende que Barahona. Se entiende que la dotación policial de Barahona es más importante que la de San Juan. Y Barahona tiene más litoral. Sí, que permite precisamente la llegada, claro. La llegada de drogas. Ni los municipios de la provincia de San Juan tienen más. En Barahona y Pedernales que tienen más. Entonces, ¿y qué combate a drogas y a narcotráfico y a que se haga un puente, va? Cuando una dotación policial entera está metida en lo que está procurando cómo se le roba la droga a los narcotraficantes, cómo la tumban. Es un ejemplo claro de que esa institución está podrida. ¡Ah, que hay buenos hombres! Sí, en todas partes lo hay. Lo hay buenos, pero ahí hay una cultura. Ahí hasta que la policía no sea disuelta. El presidente está haciendo lo suficiente y tiene una voluntad. Pero con las medidas no van. Pero hay una realidad. No, no, la policía debió ser disuelta a la policía. Y entonces decirle a la fuerza de Mala envíenos ahí 60 mil de sus efectivos y vamos a ser los policías y mándenos dos generales para que dirían esto. Aunque don Marcos, le voy a decir algo. Una idea excelente, pero sucede que nuestras gloriasas fuerzas son malas. por lo que sí, yo... Déjelo ahí. Me salgo de guata, no meto guata peor. Me salgo de guata. Yo... No, no. Es un problema. Gracias.